No se me olvide el olor de tu pelo, no Como quisiera mañana desperte en la orilla de tu seno A ti quiero entregarte el alma en pleno Llega y lo hacemos, no pongas freno Yo solo quiero que tú seas feliz Ese cuerpecito lo quiero aquí Mira que me gusta todo de ti Baila pa' mí, muégete así Baby yo quiero que tú seas feliz La vaina fluya más si tú estás aquí Mira que me gusta todo de ti Báilame así, muégete así Man, qué rico Qué rico sería comerte otra vez como lo haces tú No he encontrado ni buscar a otra que me lo haga como tú Me volví experto en eso que tú me enseñaste Solo yo sé cómo enamorarte Mis sentimientos dejas quemarte Cuando me miraste, cuando me tocaste No se me olvide el olor de tu pelo, no Como quisiera mañana desperte en la orilla de tu seno A ti quiero entregarte el alma en pleno Llega y lo hacemos, no pongas freno Yo solo quiero que tú seas feliz Ese cuerpecito lo quiero aquí Mira que me gusta todo de ti Baila pa' mí, muégete así Baby yo quiero que tú seas feliz La vaina fluya más si tú estás aquí Mira que me gusta todo de ti Báilame así, muégete así Man, qué rico Hay algo en ti que me sofoca Porque pienso en ti y me dan ganas de ver Tu piel subiéndome la nota Tú estás buenota Si se te nota Yo solo quiero que tú seas feliz Ese cuerpecito lo quiero aquí Mira que me gusta todo de ti Baila pa' mí, muégete así Baby yo quiero que tú seas feliz La vaina fluya más si tú estás aquí Mira que me gusta todo de ti Báilame así, muégete así Man, qué rico Báilame así, muégete así